La más trascendente de las celebraciones religiosas del Pueblo de Dios en la provincia de Santiago del Estero Pero tendría que agregar, no solamente del Pueblo de Dios, de todo el Pueblo de Dios del área mediterránea de la Argentina Porque cuando se celebra esta fiesta, que coincide para los 40 días después de Pascua, o sea, para la Ascensión del Señor Y por lo tanto es movible, se convoca gente de las provincias vecinas Va mucha gente de la zona sur, o sea, de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, también del noroeste Y algunas oportunidades nos llegan hasta del nordeste Es decir, en estos últimos años es increíble ¿Qué le parece si yo le comento que aproximadamente 80 o 100 mil personas asisten año tras año a Mailín? ¿Dónde queda Mailín? Mailín también está en el corazón de Santiago, pero en la región que nosotros llamamos Mesopotámica Porque está exactamente entre medio del gran río Salado y del río Dulce Son los ríos que cruzan completamente de extremo a la provincia de Santiago del Estero Entonces, dentro del actual departamento Avellaneda se encuentra Mailín Que tiene un origen en épocas, por supuesto, indígenas prehispánicas Se trata de un pueblo de indios que vivió a la margen de un río afluente del río Salado Y en otras épocas afluente del río Dulce Y allí se asentaron, por supuesto, los españoles al poco tiempo de su entrada a nuestro territorio Y instalaron en estancias, numerosas estancias de familias españolas radicadas en el lugar Con mercedes de tierra, con encomiendas de indios Bueno, ya hemos dicho que la tradición hispano-católica llega con ellos Y por supuesto se van a levantar capillas de advocaciones en las estancias Así serían los comienzos de nuestra tradición religiosa Pero con el correr de los siglos, aproximadamente en el último tercio del siglo XVIII Un lugareño, un anciano del lugar que según la tradición oral se llamaba Juan Serrano Vio con mucha sorpresa y en forma reiterada que una gran luz inundaba las vecindades Y entonces él fue a ver de qué se trataba Y finalmente encontró que procedía de una especie de hueco que estaba en el tronco de un algarrobo Precisamente ahora estamos observando ese árbol histórico Que se encuentra a una cuadra aproximadamente de la iglesia de Maydín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!